Aloha chavales, que tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini Vamos a jugar, voy a hacer un macito, como os conté la última vez Me tocó el mago científico, el mago eléctrico científico Así que, vamos a ponerlo, vamos a hacer un macito de magos, ¿vale? Esto, eh... ¿Dónde está el mago? Aquí está el mago, aparte es un mazo bastante barato Y... ¿qué puedo poner? Me gustaría meter algo más tanque Pero bueno, podemos ir así, con la arquerita Me sobra un poquito la arquerita Pero bueno, eh... De este puedo poner la luchadora real o la doncella escudera Pero bueno, puedo poner algo más tanque, como... Como un gigante Que tiene... Ah, es que el gigante no me terminó de convencer Puedo meter el bárbaro, que también son dos Delixir, puedo meter... A ver este... ¿Qué hace? Este... Furia da 50% de ataque en movimiento Furia dura 7 segundos Y lanza poción de furia Pues vamos a poner el leñador Que nunca lo uso Vamos a probar el leñador Vamos a probar el macito así Es un mazo así, improvisado Para enseñar un poquito al mago eléctrico Si salen Uff Aquí creo que me viene bien Esto Y... Lo del bloqueo Porque este suele ponerse bastantes bloqueos Me... Me viene bien lo de los magos Y si pone uno de clonación detrás Me viene de locos La verdad Y la... Que la Valkiria Tener doble la Valkiria La verdad es que me viene de locos Y ponerle lo del bloqueo Me viene perfecto Doble Valkiria Buah Genialítico Vale Muy bien Vamos a poner lo de la regeneración también Y... Metemos el leñador Es que el leñador quiero ponerlo con los magos Vamos a poner este maguito Aquí Quiero rodear el leñador de los magos Y la furia Que se la tiene encima Eso creo que es lo óptimo Tiene doce Ha puesto el también mago La Valkiria no va a sobrevivir mucho Pero bueno El escudo quitado El escudo El escudo El escudo le va a durar muy poco a ese mago Que le tenemos puesta a la Valkiria Y nos vamos a llevar esto bastante rápido La verdad Vale Mago eléctrico Aquí abajito Y... Quería poner... El leñador cerca De ellos Pero bueno Pero bueno A ver Quiero clonar el mago eléctrico científico Porque si le meto lo de que golpea a cinco Jufel ha... Ha clonado su héroe Ya me lo hicieron en el vídeo anterior Esos de locos, eh Si clonamos al mago eléctrico Y golpea a todos Es que... Puede ser brutal Puede ser brutal el estudo Nos llevamos la partidita Y nos deja en mil seiscientas copas No, en mil quinientas ochenta y nueve Si ganamos otra Nos ponemos en las mil seiscientas copasas Desde... Hace dos vídeos Estoy grabando este vídeo a continuación del anterior Buf Que poco me gusta esto, tío No me va a venir mal Quiero clonar Es que esto me va a servir de poco Le vamos a poner estabilidad Porque el golpe del... Este... Del monje Lo bueno que tiene A ver si lo mueve No lo mueve El golpe Eh... Hace que se quede con uno de vida ¿Veis? Y se queda imparable durante cuatro segundos No va a servir de nada Creo que esta partida O le stuneo al mago eléctrico O el mago eléctrico coge chicha O me da a mí que... Esto va a ser mortal Vamos a ponerle El leñador aquí Y... Ralentizo un 60% Tenía que haberlo puesto Ah... A ver si podemos ponerle Lo de la poción de furia Sube el daño del héroe No tenemos suficiente daño Para quitarnos... Si... Ahora si tenemos suficiente Con el stune Tengo que chetar Al leñador Y tenemos que chetar Al... Mago eléctrico ¿Eh? A ver que pone Con ese Al leñador vamos a poner Nace una poción de furia Sacamos No puedo chetar a este Y... La furia dura 7 segundos Vamos allá Y la otra que es 50% de velocidad De ataque Y movimiento Buah Mortal Mortal Ese... Ese príncipe Y ese lanzarroca Nos van a fastidiar La vida No tengo... No tengo prácticamente Nada que hacer No tengo prácticamente Es el turn Es el que me ganó En el vídeo anterior Dos veces seguidas Oh... Mi counter Tengo que poner A la Valkyrie aquí Y tengo que Hacer que Esto Tengo que hacer esto No Tengo que poner Esto así Y... Regeneración Siguiente Fui... Prácticamente nadie Prácticamente nadie parece Vale Tengo que chetar este Pero no tengo suficiente Lo del Clash Los adyacentes Dos de energía O impacto en 5 Vamos a darle a lo de impacto En 5 Y... El mago de hielo Obtiene 8 escudos Vamos a ponerlo del escudo No va a ser suficiente Yo creo El pescador Ni tan mal El mago eléctrico Es que no me lo puedo creer Contra él No me lo puedo creer Dos veces otra vez Tío ¿Qué hago esta vez? Esta vez es Inclonación ¿Qué hago esta vez? Nada Si es que... Él va a esperar Al último momento Para sacarme al... Al príncipe Y al lanzarrojas Con toda la razón del mundo Es que son Dos Claves Que quitan Todo el fastidio Tengo que repartir a todos Pero ¿Cómo lo reparto? Esa es la cuestión He sacado esto por sacarme Ha chetado por completo A la aldeana Se ha quedado sin elixir ¿Qué pasa? ¿No afecta... Lo del mago eléctrico No afecta... Al monje ¿O qué? No me he fijado Y ahora ya me va a sacar A los otros Vale Me queda solo Sacar a la valquiria Si es inteligente Sacar a la valquiria Para proteger a este Vamos dos-dos Vamos a ir así Puedo haber puesto La regeneración Claro Esta me la gana Pero Si no me la gana Se la juega a él A no sacar el lanzarrocas Va a sacar el lanzarrocas Y ponerlo delante Tengo que mover al rey bárbara A la derecha de todo Esto aquí Vale Vamos a ver Esto Regeneración Ah bueno Puedo haber puesto Lo del escudo Vamos a ponerlo Lo del escudo Y Lanzar la furia Lanzar la furia De la lanza El mago El mago Inflija más daño La super Ah que se quita A la valquiria De en medio Pues no ha sido Del todo Buena idea Amigo No ha sido Del todo buena idea Esta vez Te la gano yo Nos llevamos A revancha Contra este tío 1600 copazas Jugamos otra A ver si me enfrento Contra este Que decís Me enfrentaré Otra vez A este hombre No Crowdis Crowdis Esto también Es un fastidio Necesito A la valquiria No Necesito A la valquiria El mago eléctrico Clonado Y para que haga Sinergia Vamos a poner este Esta combinación De mazos De elixir Y tal Es un fastidio Pero espectacular Ya consiguió Tres más de elixir De lo que Tenía Ese golem De elixir Ya consiguió Tres Tengo que acabar Rapidito Vamos a ir así Crowdis Vamos a ir así Tiene dieciséis Las nueve Más los cinco No nueve Incluso más Puede conseguir Tenía cinco Pero durante la partida Ahora va a sacar A Todo el mundo Ya tiene Esto Y duplica Valkyrie Eh La Valkyrie no La lanza La arquera Nos viene bien El arquero El arquero Si el mago eléctrico Clonado Porque aturde Golpea varios Golpea tres Vamos a ponerle Lo de que Golpea cinco Vamos a poner Mago Que inflinja Más daño Necesito el mago eléctrico Mi científico Loco Que impacte En cinco Y Caturda Un segundo y medio Más Y nos quedamos así Tiene diecinueve Elixir Va a chetar a todo el mundo Tiene Verdugo El verdugo No Me ha fallado ahí Mi queridito Me ha fallado Mi Mi querido Mago eléctrico No sé si lo visteis Justo falleció Cuando tenía la barra a tope Vale Necesito Aliados Adyacentes Esto Vamos a poner Que ralentice Perfectos Y Esto Que saque La furia Y ya no Me queda más Que esto Los escubos No puedo hacer más En la siguiente ronda Si no Pero es que Él se ha chetado Y se ha quedado Con cinco Por gastar Lanzamos El verdugo El verduguito Ojito El mago Por favor Haz daño No es suficiente Nacho No es suficiente El daño Y el verdugo Cuando lanza el hacha Es que La furia Que dure más Este Que se quede invulnerable Esta Este Y que me queda Con mejorar De este La velocidad De ataque La valquiria Esto Y este Buf Pues vamos a poner este Lo de los escudos Pero creo que no hay Ningún escudito Que valga Nada Jugamos Creo que Nunca he ganado A A la magenta A la magenta Lanzalo No lanzó No lanzó Que radio Me da No es suficiente Lanzalo Mago No es suficiente No os digo yo Bueno Nos resarcimos Derrotando a Dani Nos resarcimos Derrotando aquí A Dani Una derrota Pero al final Lo conseguimos Vencerle Finalmente conseguimos Vencerle Aún así Espero que el video Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Hemos llegado a las 1600 copas Que está Muy bien Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente video No me falleéis No me falleéis No me falleéis